En Puerto Vallarta los camiones cobran a ojo de buen cubero. No hay una tarifa única en el transporte público de este destino turístico. Los camioneros le añaden 3 o hasta 4 pesos más, dependiendo de la distancia, y esto afecta al bolsillo de los usuarios. Quienes viven en Puerto Vallarta y trabajan en Bahía de Banderas, o viceversa, pueden pagar desde 7 hasta 14 pesos. Por eso, el diputado local Ramón Demetrio Guerrero presentó un exhorto dirigido al gobierno del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Movilidad para que ponga orden en las tarifas y se cobren 7 pesos de forma pareja, como se hace en Guadalajara. No, es que quien está en la obligatoriedad de hacer o emprender las acciones legales es el Ejecutivo, porque son sus atribuciones, y en ese sentido estoy pidiendo que el gobernador intervenga y el Secretario de Movilidad para que puedan normalizar la operación del transporte público en esta zona metropolitana de Puerto Vallarta de Banderas. Diputado, antes de esta disposición, ¿se cobraba la tarifa de manera diferenciada? Siempre se ha cobrado de manera diferenciada, en específico en la ruta del Estado de Nayarit, lo que pedimos es no el incremento. Respecto a la ruta empresa que no ha podido arrancar en Puerto Vallarta y que se presumió como el modelo seguir para replicarlo en Guadalajara, Ramón Guerrero dijo que el tema está más enredado que nunca. He recibido la inconformidad de los transportistas locales, de cómo están operando, los estoy recibiendo, una vez que tenga la información estaré dando el pronunciamiento, pero sí lo que debo decir es que hay un enredo eminente en el tema de operación. No hay fecha de operar, ¿verdad? Segundo todo esto se está retrasando cada vez más la fecha. Sí, y la desconfianza de los transportistas locales es que va dirigido a unos cuantos y va a desplazar a la mayoría. Concluyó que la ruta empresa en Puerto Vallarta nace mal y eso augura que también terminará mal. Para Señal Informativa, Julio Ríos.